Si no crees que ya te voy Si no crees que ya te olvide Esta amiga que anda conmigo Y es la dueña de mi corazón Si tu crees que ando sufriendo Si tu crees que pienso en ti Por el tiempo que estuve contigo La tristeza que siento por ti No lo niego que cuites mi amiga No lo niego que cuites mi amor Pero ahorita te miro solita Y en el mundo solita sin mi Si no crees que ya no te quiero Si no crees que yo estoy feliz En el mundo que voy yo contento Con la vida viviendo sin ti Si tu crees que ando sueñando Si tu crees que sueño de ti Ya tu sabes que tengo una amiga Y es la dueña de mi corazón No lo niego que cuites mi amor No lo niego que cuites mi amor Pero ahorita te miro solita Y en el mundo solita Y en el mundo solita sin mi 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 Y en el mundo solita sin mi